El Ayuntamiento de Monclova llevó a cabo la Brigada de Salud para los elementos del Departamento de Bomberos y de Protección Civil, con lo que se busca proteger la integridad del personal que día a día se expone a diferentes riesgos. Esto lo informó el Alcalde Mario Alberto Dávila Delgado. Es muy importante el tema de la protección a través de la salud, a través de la prevención, a través de la vacunación y también la detección de algunas enfermedades como hipertensión, como diabetes o algunas enfermedades crónico degenerativas que se pueden detectar en una consulta. Entonces aquí tenemos equipo de la Secretaría de Salud, equipo del Hospital Amparo Pape y equipo también de Presidencia Municipal en la Dirección de Salud. Todo esto es para proteger primero a nuestros bomberos y nuestros encargados de la protección civil para que a su vez ellos también tengan protección cuando atiendan algún siniestro, algún accidente donde haya una posibilidad de contaminación o de infección de una enfermedad de infecto contagiosa. Así es, se puede hacer también con seguridad pública y pues estamos empezando con protección civil que ellos ven de todo tipo heridos, personas quemadas, personas abandonadas, personas que están en condición de calle, por ejemplo. Entonces sí tenemos que protegerlos contra tuberculosis, contra hepatitis B, contra algunas enfermedades como VIH, SIDA también que se pueden encontrar y lo mejor es que estén pues protegidos. Ese es el tema. Tomaremos en cuenta el tema de seguridad pública. Bueno y vaya que sí se exponen demasiado los bomberos, andan en incendios, andan cuando hay contingencias por la lluvia, total por todos lados se exponen y pues en este caso es positivo que el ayuntamiento haya determinado que se ofrezca esta atención de salud médica para los elementos del Departamento de Bomberos y Protección Civil. Esto pues para reforzar por ahí algunas situaciones que se puedan presentar. Yo no había sabido de que se habían hecho este tipo de brigadas anteriormente para elementos de Protección Civil y Bomberos.